Música No esperaba conocer a tantas personas con las cuales ahora son mis amigos y no esperaba aprender tanto En serio, se los recomiendo Vengan, conozcan y edúquense de una manera genial, divertida y conozcan muchas personas con las cuales se van a volver muy cercanas a ustedes En serio, se los recomiendo Ha sido una linda experiencia Música Música Música